Pero ayúdame con los ojos, ¿verdad? ¿Quién es esa novela? ¿Quién es esa novela? ¿Quién es ese? Termina, trato de olvidarla, comprando más libros que no puedo empezar. Sabo, mi es esa botella que pude terminar, pero le guardo el corcho volviendo y metido a la mitad. ¿Qué es lo que soy para ti? Soy la ansiedad que no puedes fingir, la sonrisa que quieres esconder. Soy el cometa que pasa una vez, recuerdo que solo es recuerdo y que solo y solo eres. No tienes letra, ni pies, ni cabeza y la insisto en cada área. Esa conversación que ya quiero terminar, trato en vano, es algo que en tu mano no nos deja platicar. Como, como, eres belleza de mi diablo, duda razonable que nunca se va con ella. ¿Qué es lo que soy para ti? Soy la ansiedad que no puedes fingir, la sonrisa que quieres esconder. No tienes letra, no tienes letra, no puedes fingir, la sonrisa que quieres esconder. No tienes letra, tú eres una cosa que no puedes fingir, la sonrisa que quieres esconder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esa historia que no quise terminar?